De este chiverre las personas pueden sacar aproximadamente kilo y medio de producto, sin embargo también tienen que ver el gasto de tiempo, el gasto de corriente y también lo que es el gasto monetario. Es por eso que ahora prefieren más que todo comprarlo ya preparado. Aspectos como el tiempo, pero principalmente el dinero, son los que más influyen para que las personas prefieran comprar los productos ya preparados, como encurtidos, chiverres o el tamal asado. Es mucho costo, ¿verdad? Electricidad o gas, el hecho de comprar un chiverre y hacerlo tiene mucha preparación, ¿verdad? Entonces la gente ya le gusta llevarlo hecho, ¿verdad? Igual que el encurtido, en mostaza o en vinagre, la gente le gusta ya llevarlo hecho para simplemente llegar a la casa, preparar la harina y demás para hacer las empanaditas. Por ejemplo, para preparar un chiverre para empanadas se necesita el chiverre, que le cuesta 4.000 colones y de él se obtiene un máximo de kilo y medio. Dos tapas de dulce, que le cuestan 2.000 colones cada una, y en total sumaría 8.000 colones. Por otra parte, comprar el chiverre ya preparado le podría costar 3.000 colones el kilo. Igual, o sea, ya la gente ya no compra, por ejemplo, digamos, el proceso es muy difícil, ya no hay campo, tampoco en las casas como para hacer un fogón y quemar el chiverre, pelarlo y secarlo y todo eso, pero la gente ya como que lo compra ya preparado. A pesar de que sale más cómodo comprar el producto ya hecho, algunas personas aún prefieren prepararlo con sus propias manos. Porque, digamos, un 20% lo compra el tamal, digamos, el tamal hecho, y un 80% prefiere irlo a hacer. En estos últimos años, los costarricenses se han inclinado más por comprar los productos ya preparados a tener que hacerlos, esto por una cuestión de tiempo y principalmente dinero. Así que el tamal asado, el chiverre y también lo que son los encurtidos, principalmente los prefieren ya hechos a tener que hacerlos. Este es un informe de Pablo Segura para Noticias UIA.